¿Qué onda gente? ¿Cómo anda mío? Tantos, bienvenidos a un nuevo video. Estamos aquí en el servidor de Oligraph. Y lo que vamos a hacer va a ser probar el mejor test... Lo que vamos a hacer va a ser probar el mejor texture pack hasta la historia. Según yo, creado. Putas motos. Es el mejor texture pack hasta la historia. Según yo, el mejor creado. Bueno, miren. Es una joyita. Bueno, ya sabrán de qué trata, ¿no? Es del rubius. Es un texture pack que tiene sonidos del rubius y todo. Es un texture pack. Besos. Que se merece todo mi cariño, mi amor y nada. Es full pvb. Yo lo estaba utilizando para pvp. Y nada, vamos con la primera partida del día, ¿no? Porque estoy fríoísimo. Recién me conecto. Y nada, vamos con la primera partida. Y nada gente. A ver gente, ¿cómo anda mío? Estamos aquí en el mapa... Oigan, escuchen eso. Estamos aquí en el mapa. Estamos aquí en el mapa de oriental. Miren esto, miren esto, miren esto. Amo los sonidos de este texture pack. Men, y ahora miren esto, miren esto, miren esto. Ust. Ust, se cayó. Ust. Mierda. Ya se dieron cuenta que le quería matar a Efe. Vale, una mosca. Sí, sí, sí. Se han matado entre ellos. Se están matando ya. Este texture pack está muy guapo. Pero no se calla. Pero no se calla. Desgracias de la vida, ¿no? Tipo, está guapo, pero no se calla. Mal Iboni. Vamos a ver. O sea, a ver estos, ¿no? Vamos a bajar un poquito los sonidos. A ver, este texture pack me va a volver loco, ¿eh? A ver, este sonido, este texture pack me va a volver loquísimo. Tiene unos sonidos, hartos sonidos. Me gusta el texture pack, pero según yo, mejor utilizarlo así, ¿sabes? Sin esto, tipo, porque, men. O sea, utilizarlo con el sonido abajo del todo, ¿sabes? Porque, mmm. No está bien que me estén gritando todo el tiempo en el oído, el Rubio, ¿sabes? Rubio, no me grites, porfa, te lo ruego, men. Mal. Mal erdo. Vamos a ver. Dame esto, dame esto. Dame esto, dame esto. Y no tengo más nada. Vámonos. Ah, el sonido de la tienda de mengranta, miren esto. Hay una mosca. Vámonos. Vámonos a buscar TVP, ¿no? Olly, brother. Olly, brother. Mierda, que hice, Bunny. Que acabas de hacer, Bunny. Tu puta madre, acabas de dejarle la win, tipo, men. Mal. Ah, y mi mouse fallando, ¿eh? Mi mouse a tope de power. Haciendo de las suyas, ¿eh? Yo sin ni una manzana dorada, ¿eh? Mal ahí. Y el men me viene ahora. Me va a querer venir, ¿eh? Me va a querer venir, ¿eh? Mierda, estoy a medio corazón, tipo, men. Mal ahí. No me te voy a dejar venirme ahora, loco. Mal. A ver, gente. Estamos aquí en una mapa de helados, ¿no? Tipo, men. El texture pack está guapo. Pero, pues, usarlo... Voy a quitarle los sonidos, tipo. Men. O sea, lo he estado utilizando desde hace varios días ya para probarlo. Porque yo siempre he probado todos los texture pack antes de decirle a ustedes que está guapo y eso. Para poder decirle a ustedes si está guapo el texture pack o no. Pero, pues, ¿qué te digo, brother? Voy a tener que quitarme los sonidos. Porque yo normalmente juego con él sin sonidos por esto. Me vuelven loco, men. Uf, padre. Literal. O sea, estos sonidos, men, me vuelven loquísimo. Me ponen hasta la madre, ¿sabes? Me ponen loquísimo. Te lo estoy diciendo en serio. Me ponen loco, pero a tope. Me ponen al punto de que desearía no tener oídos. Ah. Está en esto y vamos a seguir ruchando, ¿no? Bueno, ruchando, ¿no? Ya, tipo, ya no. Ya no sería ruchar, ¿no? Porque, tipo, ya todos están armados. Supongo que este cofre no se lo cogió, ¿no? ¿Se lo cogió, tal vez? No, no creo que se lo he cogido. Porque me estaba pegando con espada de oro. No, de oro no, de diamante. Entonces, pues, teniendo una espada como esta, tipo, men, ¿quién va a usar una espada de madera? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, cha, brother? Tipo, ah, miren el cielo. Miren el cielo. El cielo está hermoso. Pero, tipo, men, con un men en el centro que nos está tratando de matar todo el rato. Que ahora les vamos, porque se están matando entre ellos. Y si vamos, te juro, te juro y te perjuromen. Van a tratar de matarme. Van a tirarme. Uf, toca. Toca, le dice. Uy, no, qué tóxico. Mucho de tóxico, ¿eh? Adiós. No me jodas, dices. Adiós, brother. Gigi. Primera partida de win, ¿no? Gigi. Estoy tratando de calmarme. Estoy muy enojado. Te juro que no voy a volver a dar otra foto en mi vida mientras grabo cualquier vídeo. Aunque sea un vídeo de otro juego, no voy a dar una foto, cabrón. Te lo juro. Te lo juro. En serio. O sea, men, me piden foto. Ni siquiera avisan que la toman y ya están matándome. Si supieras las veces que me han hecho esto tratando de grabar este vídeo y yo de buena persona, se las sigo dando la foto y se aprovechan, ¿sabes? Se aprovechan de que soy buena persona, ¿no? Aunque muchos no lo crean, si soy buena persona. Entonces, como que se aprovechan de ello, loco. Y porque este pelea así ha agachado, mi brother, todo viene en casa. Y porque este pelea así ha agachado. Vamos a pelear agachados nosotros también, ¿no? Entonces, brother, me enoja harto, loco. Hartísimo me enoja eso. Con los arcos estos, weón. Bájale dos al puto arco, wey. En serio. Vas a comenzar a joder con el arco, men. No, le voy a dar fuego. En serio vas a comenzar a joder con el arco, loco. Avísame, weón. Qué rabia. Ah, odio, 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 odio todos los arcos, men. Ok, ¿por qué los lagazos? ¿Qué pasó? Eh, brother. ¿Qué está pasando? Espérate, se me acaba de petar algo, no sé, en el PC. Algo por el estilo. Se me acaba de petar algo en el PC o algo por el estilo, cabrón. Qué susto, tengo miedo. Tengo miedo, loco. Se me acaba de petar algo en el PC o algo por el estilo, ¿no? Tengo mucho miedo, loco. Tengo miedo, loco. Se me acaba de petar algo en el PC. No sé qué me ha pasado, ¿no? No sé qué me ha pasado aquí en el PC, ¿no? Pero tengo mucho miedo, ¿eh? No, loco. En pleno vídeo se me acaba de petar algo en el PC, ¿no? Se me peta algo en el PC, loco. No, loco. Harto de que me pidan fotos mientras trabo vídeos y luego me maten, ni siquiera se molesten en decir Ya la tomé Gracias por la foto Ya vamos a partirnos la madre Estoy hasta la madre de esa mamada Literalmente es como hacer trampas Yo ya estoy harto de eso Ni siquiera me dicen Oye, lo siento A ver, miren Yo Ya no voy a dar más fotos En serio, en serio No voy a tomarme más fotos mientras estoy en partida con nadie Absolutamente nadie Puede ser el rubio si quiere Pero no voy a tomarme fotos con nadie Mientras grabo vídeo Buen O sea, es que mira, men Mira Literal, o sea Se aprovechan Se aprovechan de mi bondad, ¿no? Oli, brother ¿Qué onda, papi? Todo viene en casa Gracias, brother Literal Eh, hola Oli A ver, brother ¿Vas a campear? ¿Vas a campear? ¿O en algún momento vas a pbpear? No, brother No Mal, 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 mal Mal, 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 malísimo Concha tu madre, loco Ya no me vas a poder tirar, tío Ya no me vas a poder tirar, tío Ya no estoy a poder dar la opción de tirarme Me acaba de meter en tu isla Por dentro de tu isla, ¿no? No estoy dentro de tu isla, tío Ven A ver, ven No me está viendo, ¿no? Qué rico que no te vean, eh Oli Te van Ay, Dios Se concentra tanto en mí Soy tanto su centro de atención Y ni siquiera se fijan Y que le van de lado, eh Se concentró Su error fue concentrarse en mí, la verdad La cosa como son, ¿eh, no? En un L como yo, ¿sabes? Ese fue Su error Concentrarse en mí Mientras otro sí Que sí era pro A ver, quedamos yo y otro Pero ¿dónde está el otro? A ver Este niño Lo malo de este cerveza es que no hay brújula O sea, no puedo ver Ah, ya está en el centro Está en el centro que no queda Bien Entonces estos dos se mataron entre ellos Bien O sea, que técnicamente Podemos irnos tranquilamente al centro Ahora Uuuuh Se me olvidó darle ¿Sabes? Cuando le das W tap No Cuando le das W tap Que viene esa cosa, ¿no? Y trata como de Que el personaje trata como de Arrancar y luego vuelve Y luego va Y luego vuelve Bueno, el del centro va full diamante Eh ¿Cosa que nos gusta? No, no me gusta Que vaya full diamante el del centro ¿Por qué? Porque está campeando harto en el centro Y ahora no nos va a querer venir Ni nos va a dejar irle Bueno, a ver De que no nos vaya a dejar ir Pues De que no nos quiera venir Pues mal Boni, mal No se traste ahí, ¿no? Algo que sí me interesa Algo que sí me interesa La verdad De lo que estoy diciendo, ¿no? Algo que sí les va a interesar Es que tengo muchísimas bolas de nieve Y huevos, ¿no? Entonces con estos huevos Yo lo que puedo hacer es esto, ¿no? Pa, 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 pa Y adiós Eh, Gigi, gente Gigi Gigi, gente Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que les haya gustado un montón A ver No voy a dar más fotos ya Mientras grabo Porque literal Les he dicho lo que me hacen Y no está bien eso Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós, gente Adiós